Noviembre en Telefest. Dos amantes al límite. Son criminales. Quieren alejarse para iniciar una nueva vida. Pero tienen que escapar de la policía, de sus viejos colegas y de un pasado demasiado violento. In Basinger. Alec Baldwin. La fuga. Estrego absoluto. Este miércoles a las 10 de la noche por la telefección. ¡Gracias por ver el video!